Sí, 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 pero sabe un poco que todo el país y solo por nuestra mayoría... ...habistaba a la socialidad, no, sino, a la parte de la gente, al lado de nosotros. Bueno, hablan los paisajes, y la gente es que uno está sin caer, uno está sin caer... ...el país está en la normalidad y el país... ...lo hay que preguntarme, y por esa dos más, que el país... y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok I found a lot of business Okay Can you say Sorry I can't Okay I can't Okay I can't Get a Get a Get a Get a Get a It's okay Yeah I was probably I don't think It was like That was probably Can you say So far has to What Yeah pero no lo ados yo tu te lees a ese o no la digas que se me diga se me diga que me diga que me diga que la vida y que me diga que voy a hacer y que me diga que la vida para ti me diga que la gente para ti me diga que la gente No, no, no. 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 No, no.